El sarcoma de partes blandas. La verdad es que comentábamos un poco antes de conectar la reunión de que cuando uno se plantea un webinar en el cual toca un tema amplio en que podríamos abordarlo de tantos aspectos, ¿verdad? Aspectos quirúrgicos, radiológicos, de quimioterapia. Esta vez decidimos abordarlo desde el punto de vista del diagnóstico molecular y la medicina de precisión. Creemos firmemente de que si bien nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos en Latinoamérica en muchos aspectos para darle el mejor diagnóstico y tratamiento a nuestros niños, el diagnóstico molecular y la medicina de precisión no tiene por qué ser un aspecto que dejemos atrás. Muy por el contrario, esto puede significar un gran aborro en términos de hacer un diagnóstico mucho más preciso e incluso dar algunos tratamientos que pueden ser orales, que pueden darse con mucha mayor seguridad y eficacia para estos pacientes. Así es que es un poco el sentido de este webinar y para ello tenemos a dos excelentes invitadas que nos van a conducir un poco y nos van a familiarizar con algunos conceptos básicos en este sentido. Vamos a partir con la charla de la doctora Jessica López, luego seguimos con la doctora Mercedes Paradino y si a ustedes les parece bien, escuchamos las dos charlas y colocamos las preguntas en el chat para poder después ir respondiéndolas hacia el final del webinar. Así es que para que ustedes vayan escribiendo en el chat, nosotros vamos a ir monitoreando sus dudas para resolverlas después. Dicho todo esto, partimos con nuestro webinar ahora y les presento a la doctora Jessica López. La doctora Jessica López es anatomopatóloga, ella trabaja en el servicio de patología del Hospital Garza y su principal área de expertise es efectivamente en patología molecular. ¿Jéssica? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver si puedo compartir la presentación. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la presentación. Ahí estamos. ¿Se puede ver la presentación? Muy bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos un poquito a hablar de las fusiones en TRAC, en los sarcomas pediátricos, entonces vamos a repasar rápidamente algunos aspectos biológicos, ver la incidencia de la frecuencia de estas alteraciones genéticas, algunas de las entidades emergentes, el algoritmo de testeo diagnóstico y después les voy a mostrar un caso clínico del hospital. Bueno, como ustedes saben, los genes en TRAC codifican para tres proteínas, que son las proteínas TRAC A, B y C, que se unen normalmente a un ligando, como está aquí mostrado en la fotografía, y a partir de esa unión al ligando, estas proteínas que son receptoras de transmembrana, se produce una cascada de fosforilaciones que activan vías de señalización, fundamentalmente MAP-Kinata, PI3K o AKT, y que tienen que ver normalmente con la embriogénesis y el desarrollo del sistema nervioso central. Determinadas circunstancias provocan que se produzcan fusiones entre estos genes en TRAC y otros distintos genes, ahora vamos a ir viendo algunos de ellos, y eso lo que hace es una activación oncogénica de estas proteínas que son receptores de transmembranas y quedan activadas en forma constitutiva, es decir, se auto-fosforilan en forma permanente sin la necesidad de unión de un ligando. Estas fusiones se producen a través de reordenamientos de genes que pueden ser inter o intracromosómicos y hasta la fecha están descriptos más de 80 socios diferentes de fusión. La primera fusión descripta en cáncer fue en el año 1986 en cáncer de colon y a nivel pediátrico en 1998, como vemos en la fotografía, se escribió la primera fusión entre ETB6 y ENTRAC3 que caracteriza al fibrosarcoma congénito. Bien, con respecto a la frecuencia de estas alteraciones genéticas, en pediatría ocurren más frecuentemente en aquellos tumores raros y a la inversa, con menor frecuencia, en tumores más frecuentes. Como ven hacia la derecha de la diapositiva tenemos el orden de frecuencia de las funciones dentro de los histotipos más prevalentes. En rosa vemos las mayores frecuencias como es el carcinoma secretor de la mama, el carcinoma análogo secretor de glándulas salivales, el nefroma mesoblástico congénito y por supuesto el fibrosarcoma infantil. Con una frecuencia intermedia tenemos el carcinoma papilar de tiroides, melanomas, gliomas y los sarcomas. Y con una frecuencia más baja algunas leucemias. Estos son los dos artículos iniciales en donde se muestran las cortes de pacientes pediátricos de mayor envergadura. El primer artículo que está a la izquierda analizó un total de 3.500 pacientes pediátricos con distintos fenotipos tumorales y se encontró una incidencia de fusión en TRAC en el 0.34%. Fíjense que la distribución si bien prevaleció a nivel del TRAC 1 también se encontraron fusiones que involucraron a los otros genes en TRAC 2 y en TRAC 3. Con respecto al segundo artículo se estudiaron un total de 1.217 tumores pediátricos y vemos en el renglón de abajo la frecuencia de la distribución. 13% en carcinomas papilares de tiroides, 1.9% en tumores del sistema nervioso central y 1.8% en el resto de los tres óvulos. Este artículo ellos concluyen que en TRAC 2 prevaleció a nivel del sistema nervioso central, en TRAC 1 en los tumores de tiroides y en TRAC 3 en general en todas las categorías. Lo que ellos concluyen es que existe una mayor frecuencia de fusiones en TRAC en los tumores pediátricos y además ocurren con un panel más amplio de socios de fusión. Esas son como las grandes diferencias en relación a las fusiones en tumores de adultos y ahí ocurren por supuesto en una gama más amplia de tumores. Ahora nos vamos a abocar directamente al tema de hoy que son los sarcomas en relación con las fusiones en TRAC. En el 2020 en el libro de la JU, de partes blandas y hueso, hay un título en donde se encuentran englobados estas lesiones como neoplasia fusiformes con reordenamiento de ENTRAC y es una entidad emergente. Es decir que aún hasta la fecha continúa como una categoría provisional. Se caracteriza justamente por tumores enquimáticos raros que son portadores de estas fusiones con un amplio espectro de presentación clínica e histológica que afectan mayoritariamente a los niños y que desde el punto de vista morfológico se caracterizan por una morfología fusiforme, monótona y filtrativa. Ahora vamos a ver que algunas de estas entidades se caracterizan por la expresión de CD34 y S100 a nivel inmuno-histoquímico. Desde esta descripción en el año 2020 se categorizaron en tres entidades particularmente que después vamos a desarrollar cada una de ellas. El tumor neural de tipo lipofibromatosis, los tumores fusocelulares con fenotipo de tumor maligno de la vaina de bajo grado y el fibrosarcoma infantil light en el año pasado se publicó el libro de la JU de tumores pediátricos y está clasificada esta entidad, si lo ven aquí tenemos hacia la izquierda dentro de los tumores de partes blandas, en el capítulo de tumores fibroblásticos barra miofibroblásticos y se los denomó con rearreglos en TRAC y también se considera como una entidad provisional. Hay algunas otras o algunos otros sarcomas que también son portadores de estas fusiones, fundamentalmente el tumor miofibroblástico inflamatorio, el fibrosarcoma infantil light que es un grupo categórico y este grupo de neoplasias que recién les acabo de nombrar. Tenemos que considerar algo que es muy importante, de lo cual hoy no vamos a hablar porque sería muy extenso, pero dentro de este grupo hasta el momento están englobadas otras lesiones mesenquimáticas fusocelulares pero que tienen fusiones con otros genes, fundamentalmente ALT, BIRRAF, MET, RET, RAF1 y ROS1. Todavía no está categorizado la separación como entidades distintivas, por eso es que están englobados dentro de la misma categoría, pero a medida que uno va estudiando estas nuevas lesiones vamos encontrando diferencias. El linaje de todas estas lesiones es incierto, debemos recordar que las localizaciones son múltiples, no ocurren solamente a nivel de partes blandas sino también que sean descriptos a nivel visceral y del sistema nervioso central y hay un estudio que más adelante les voy a mostrar que muestra que tienen un perfil de metilación de ADN característico. Características en común, por ejemplo, que se presentan generalmente en niños menores de 2 años, aunque hay casos a nivel de adolescentes, que se localizan fundamentalmente a nivel de extremidades y del tronco, que tienen algunas alteraciones cromosómicas como ganancias cromosómicas, que tienen un patrón morfológico primario distintivo en la mayoría de los casos y que tienen patrones morfológicos secundarios. Para los patólogos esto es alteraciones de los vasos, infiltrar inflamatorio acompañante, estroma, etc. Algo muy importante, como vemos en la foto de la izquierda, es que tienen una alta heterogeneidad tumoral, en más del 90%, tienen algunas características inmunohistoquímicas de superposición, aunque expresan PAN-TRK, y la expresión del PAN-TRK va a ir ligado al tipo de fusión, ya sea si es NTRK3, es predominantemente una expresión nuclear, y si es ENTRAC1 o ENTRAC2, es en general citoplasmática o nuclear y psicoplasmática. Estos son algunos otros tumores, sarcomas, fundamentalmente pediátricos, en donde hay también descriptos en la literatura, fusiones con el TRAC3. Dentro de, el único que creo que no les nombré, es el GIST, que también tiene asociación con la fusión clásica del fibrosarcoma infantil, que es el TB6 y ENTRAC3. Bien, vamos a ir al caballito de batalla dentro de este grupo, que es el fibrosarcoma infantil, y es en el cual yo les conté que se descubrió esta fusión. Es el sarcoma más frecuente en los infantes, el 80% ocurre en menores de dos años, y un 30% son congénitos. La mayoría de estas lesiones, del 70 al 90%, son importadores de la fusión ETB6-3. Acá hago una pausa, porque uno como patólogo se sentía muy contento hace muchos años, en cuanto uno hacía un FISH para ETB6, con una morfología concordada, iba directo al diagnóstico de fibrosarcoma infantil, siempre con un cuadro clínico acorde, por supuesto. Pero nos quedaban siempre algunos casos en que la morfología era muy típica y no encontrábamos la fusión, que son todas estas lesiones de las cuales yo les vengo a hablar hoy, y en donde están involucradas unas fusiones mucho más infrecuentes. Bueno, la distribución anatómica del fibrosarcoma infantil es variable, si bien prevalece a nivel de las extremidades, tronco, cabeza y cuello, también hay casos a nivel intraabdominal, retropelitoneal y también casos viscerales. Desde el punto de vista morfológico, como vemos en esta foto, tiene un patrón fuso celular con un aspecto monomorfo y la clásica descripción que decimos los patólogos en haces entrecruzados, que es lo que se denomina en espina de pescado. Tiene además algunas alteraciones morfológicas secundarias, como infiltrado linfocitario y vasos elongados, como los que vemos en esta foto, o de aspecto hemangiopelicitoide. La inmunohistoquímica en este tumor no nos sirve para nada, es totalmente inespecífica, y sí, la expresión del PANTRAC nos ayuda, y es fundamentalmente una expresión nuclear. El PANTRAC es un índice metastásico bajo o menor al 10%. Bueno, esto es como hacemos nosotros en el hospital el diagnóstico molecular de estas entidades, les vuelvo a repetir, en un contexto clínico adecuado, con una morfología sugestiva. Antes hacíamos solamente la búsqueda del rearreglo de la región del brazo corto del cromosoma 12, donde se encuentra el gen ETB6. Hoy podemos hacer esto, y también podemos buscar el rearreglo de ENTRAC3 por FISH, y o bien también podemos hacer la PCR para confirmar el transcripto de fusión concreto, ETB6 ENTRAC3. Y por supuesto, la inmunohistoquímica, como les conté con PANTRAC, que como ven en la fotografía, tiene una morcación difusamente nuclear. Vamos a hablar un poco de estas entidades nuevas, emergentes, que involucran a estos genes. La primera es el tumor neural de tipo lipofibromatosis, que es una neoplasia de localización fundamentalmente superficial, caracterizada desde el punto de vista morfológico por una proliferación fusiforme, casi sin atipía, y es altamente infiltrante. Fíjense cómo va comprometiendo el tejido adiposo, en este caso, que se ve en las fotografías. Ocurre en niños y adultos jóvenes, aunque hay casos descriptos también en lactantes, y fundamentalmente a nivel de las extremidades y del tronco. Esta entidad tiene coexpresión de S100 y C34, y esto es importantísimo porque esto, como vamos a ver más adelante, nos va a dirigir el estudio molecular. ¿Cómo lo diferenciamos de un tumor maligno de la vaina? Bueno, porque justamente no ocurre en pacientes con NF1, no expresa desde el punto de vista inmunohistoquímico SOX10, que es como más categórico o más importante en los tumores malignos de la vaina, y la histona K27 trimetilada está preservada. Desde el punto de vista molecular, se caracteriza por fusiones fundamentalmente con ENTRAC1, con LMNA, TPM3 o TPR, y en los bebés, como les dije al principio en esta diapositiva, la histamorfología con fusiones RET. Expresa PANTERC1 por inmunohistoquímica, con un patrón más citoplasmático, y el tratamiento de estas lesiones es quirúrgico. Los diagnósticos diferenciales, desde el punto de vista histológico, lo debemos hacer con la lipofibromatosis y con el dermatofibrosarcoma protuberán. La lipofibromatosis en general está presente al nacimiento, ocurre a nivel de las manos y los pies, tiene un patrón morfológico que se parece más a la fibromatosis infantil. También debemos diferenciarlo en algunos casos, sobre todo cuando tenemos biopsias muy pequeñas, con el amartoma fibroso de la infancia. Pero, estas lesiones no tienen la coexpresión de Sd34 y S100, no expresan PANTRK, y no tienen las fusiones dentro de uno. Así que, digamos que desde el punto de vista, tanto del inmunogenotipo como molecular, las podemos diferenciar. El dermatofibrosarcoma protuberán es una entidad cuasi inexistente en patología. Lo que sí hay es el fibrolastoma de células gigantes, pero que tiene un patrón morfológico distintivo, con un patrón infiltrativo de tipo panal de abejas, con esas células gigantes que se disponen alrededor de los vasos, no tienen coexpresión de Sd34 y S100, y además tiene una fusión diferente que se da entre el gen colágeno 1 a 1 y PDGF-beta. Así que, de ese modo también las podemos diferenciar. Otra de las entidades emergentes son los tumores fusocelulares de tipo tumor maligno de la vaina de bajo grado, que como ven en las fotografías, también tienen una morfología celular, pero tienen algo muy característico, que es la hialinización, tanto pelivascular como a nivel estromal. Tienen una celularidad variable con un índice mitótico bajo. Lo mismo que la entidad anterior. No ocurren en pacientes con NF1 ni con neurofibromas previos. Se localizan en el nivel de extremidades, tronco, mandíbula, y también hay casos viscerales. No expresan SOPS-10. La histona K27 trimetilada está preservada. Y tienen fusiones en ENTRAC-1, ENTRAC-2, y algunos también en RAF-1 o BIRRAF. Esta entidad sí se caracteriza o tiene beneficio en el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa. Por eso es importante conocer la fusión. Bueno, este es un caso que tuvimos en el hospital hace un par de años y que nos dio muchísimo trabajo el diagnóstico en ese momento porque era una lesión muy nueva. Vean cómo es uso celular, con ese colágen interpuesto, con la coexpresión de CD34 y S100. tuvimos el rearreglo positivo para ENTRAC-1, que lo pudimos diagnosticar por FISH. Y el último subtipo de estas lesiones emergentes son los fibrosarcomas LIFE, que justamente se denominan así porque carecen del rearreglo específico del fibrosarcoma. Ocurre en niños de mayor edad con localización intraabdominal y axial. La evolución es menos predecible y hay más casos metastásicos y tienen alteraciones genéticas recurrentes en ENTRAC, en VIRRAF, también de lesiones de VIRRAF y fusiones con MET. Otra de las lesiones que les dije al inicio que se caracterizan por fusiones ENTRAC son los tumores miofibrolásticos inflamatorios. En general, el sarcoma tiene alteraciones o rearreglos genéticos en ALC, en el 50 al 60%, y en el 6 al 18% en ROS1. Pero en un 9% de estas lesiones hay rearreglos con ENTRAC-3. Este grupo ocurre prevalentemente en niños y adultos jóvenes, tiene un amplio espectro morfológico y el pronóstico parecería ser igual al resto de los tumores miofibroblásticos inflamatorios con otro tipo de fusiones. Bueno, esto es nada más a modo de comentario y es un poco lo que les dije antes, que además de este grupo emergente de fusiones ENTRAC, tenemos fusiones con otros genes, como por ejemplo la fusión KIA-BRAC. Yo les muestro esto porque por ahí parece como muy raro, pero la verdad es que yo tuve hace muy poquito un caso en el hospital, así que todo esto lo tengo que ir buscando porque surgen en la práctica diaria. Este caso que está reportado tenía una morfología de fibrosarcoma. El caso que nosotros tuvimos en el hospital tenía una morfología de lipofibromatosis, neural-like tumor, y acá hay otro tipo de fibrosarcoma, pero con una fusión en RAF1. Nosotros también tenemos casos en el hospital. También dentro de estos grupos hay fusiones con FGFR1. Y fíjense que las morfologías, como un poco lo que les vengo diciendo desde el inicio, son bastante parecidas. Bien, entonces vimos cuáles eran las entidades en las que ocurren las fusiones en TRAC, y ahora, ¿cómo hacemos para buscarlas? Bueno, hay cosas que van a depender un poco de cada laboratorio en sí. Es decir, la metodología va a depender de las características propias del laboratorio y de qué herramientas o qué equipamiento tenga cada laboratorio. Hay algunos tipos histológicos que necesitan sí o sí de la identificación de estas fusiones, como por ejemplo el fibrosarcoma congénito, y esa decisión, en ese caso, por ejemplo, se basa en el histotipo. Otras veces tenemos que buscar estas fusiones porque hemos buscado otros drivers que fueron negativos, porque son pacientes con recaída de la enfermedad o enfermedad refractaria, o porque son pacientes con lesiones pusocelulares altamente agresivas en donde tenemos la urgencia de un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien, ¿qué métodos o qué técnicas uno puede utilizar para detectar estas fusiones? Inmunohistoquímica, FISH y NGS. Cada una de estas técnicas tiene una ventaja y una desventaja. La inmunohistoquímica tiene una alta sensibilidad, bajo costo y es accesible en casi todos los laboratorios de patología, pero no conocemos la especificidad y además la interpretación aún hoy no está estandarizada. El FISH es una técnica de alta sensibilidad y especificidad, es accesible y es rápida, pero tenemos que usar una sonda para cada gen. Entonces eso nos limita en cuanto al tiempo y en cuanto a la calidad del material. NGS es una técnica de altísima sensibilidad y especificidad y nos permite el estudio simultáneo de un montón de genes, pero tiene un alto costo, el acceso es limitado y además hay que tener en cuenta o es una trampa diagnóstica, digamos, que para buscar las fusiones en general uno tiene que buscar paneles basados en ARN y no en ADN. ¿Los podemos usar? Sí, pero nos vamos a perder de algunas de las fusiones. Y otra cosa que tenemos que considerar es que el tiempo de respuesta de NGS es mucho mayor, por lo menos diríamos un mes. Entonces vimos cuáles son las metodologías, cómo los aplicamos. En aquellos tumores que tienen baja prevalencia, como por ejemplo un carcinoma papilar de tiroides, un melanoma, uno tiene que analizar la eficiencia y los costos de su laboratorio y se propone, por ejemplo, que la inmunohistoquímica con PAN-TRK podría ser un método de screening confiable y eficiente. Entonces, uno hace la inmunohistoquímica pero siempre tiene que luego confirmar esa positividad con una técnica basada en ADN o ARN, ya sea FISH, NGS o PCR. Y en aquellos centros en el que el diagnóstico molecular se basa en NGS, se recomienda directamente ir al NGS con paneles basados en ARN. Entonces, en los tumores con alta prevalencia de fusiones, como por ejemplo, podemos hacer estas fusiones en el momento del diagnóstico y en la recaída e independientemente de la extensión tumoral. En fusiones estándar podemos hacerlo por TISH o PCR. Y en pacientes con resultados negativos, sí o sí vamos a tener que ir a un panel de NGS. En los tumores que tienen menos prevalencia los buscamos en qué situaciones. Tumores metastásicos, de mal pronóstico, cuando la resección quirúrgica es imposible, ya sea por la morbilidad o en aquellos pacientes que han progresado un tratamiento estándar o que han recaído o que no tienen un tratamiento alternativo. Y en eso directamente se recomienda realizar una secuenciación masiva. Entonces, acá hay un esquema que nosotros propusimos. Cuando uno tiene una morfología clásica o bastante suspectiva como puede ser un fibrosarcoma infantil, un nefroma mesoblástico congénito, uno va directamente al FISH. Si el FISH es positivo, uno puede considerar la terapia target. Si el FISH es negativo, tenemos dos opciones. O hacemos un primer screening con inmunohistoquímica y después vamos a pasar a NGS o directamente pasamos a NGS. Acá hay otro algoritmo propuesto que también es en tres niveles. No les voy a aburrir con esto, pero es como para que ustedes después lo puedan buscar. y las recomendaciones de ESMO que es prácticamente lo mismo, ¿no? La inmunohistoquímica como una primer aproximación o como un screening ven en un proceso de tres pasos para la detección. El FISH en los que tienen fusiones muy probables. La RT-PCR lo mismo. Si uno sabe que tiene un fibrosarcoma infantil, directamente buscar la fusión característica. y digamos lo más recomendado sería un panel de NGS para buscar estas funciones y cuando tengamos estas funciones además pudiéramos encontrar otro tipo de drivers oncogénicos. En ESMO también se recomienda que se pueden utilizar material extraído a partir de tacos de parafina para hacer todas estas técnicas siempre y cuando sean manipulados en condiciones preanalíticas adecuadas. Y además puede ser necesario recomendar que se vuelva a realizar una biopsia en aquellos pacientes en los cuales necesitamos obtener tejido adecuado para el estudio molecular de esta fusión. Bien, les voy a mostrar un caso clínico que tuvimos hace muy poquitos días en el hospital o de resolución de hace pocos días en el hospital. Se trata de un varón de 14 años que presentaba una tumoración a nivel del muslo izquierdo indolora de 6 meses de evolución. Estas son las imágenes de la ecografía. Fíjense que es una lesión de bordes netos. Aquí está el Doppler con una vascularización periférica. La resonancia magnética mostró lo mismo, una lesión de gran tamaño, de bordes bastante circunscriptos. Aquí tengo como era el informe que se hallaba en el compartimiento anterior, región medial del muslo izquierdo, de bordes definidos a nivel del músculo recto interno con una señal intermedia en T1 e hiperintensa en STIR. Tenía realce del contraste endovenoso y tenía un tamaño de 6.2 por 5.2 por 9.6 centímetros en íntimo contacto con el paquete vascular femoral superficial. Improntaba la cortical interna del fémur pero sin reacción perióstica. En base a esto se decidió hacer una biopsia quirúrgica. Nosotros recibimos varios fragmentos de tejido en los cuales se observaba una proliferación fuso celular. Aquí ven los fragmentos digregados que nosotros recibimos. Vamos a ir con un poquito de mayor detalle. Es una morfología justamente de células ausadas, fuso celulares con un patrón de tipo enaces con mayor detalle. En algunos sectores tenía un patrón de aspecto verticilar. Las células eran relativamente uniformes con muy baja atipía, no había mitosis, acá vemos sectores de mayor patrón verticilar, mayor aumento, la atipía muy discreta, muy discreta, no había necrosis, no había incremento de la actividad mitótica. En ese momento se y obtuvimos solamente positividad con actina muscular liso, beta-catenina era una positividad muy inespecífica pero la tuvimos en cuenta, el índice de proliferación era del 10%. Desde el punto de vista molecular, en este momento se buscaron rearreglos a nivel de ROS1, SIP, aunque no era la morfología de un sarcoma sinovial, y de USP6 pensando en una hepatitis nodular, todos estos rearreglos fueron negativos, por la positividad inespecífica de beta-catenina se buscó la mutación del gen que fue negativo y acá les puse una fotografía de la expresión de pan TRK que era en sí negativa, nosotros la consideramos como negativa con un fondo amarronado muy inespecífico. La verdad es que en ese momento la lesión fue considerada como una proliferación uso celular con fenotipo miofibroviático y así quedó y como era una lesión que crecía y que aumentaba rápidamente de tamaños se decidió hacer la resección quirúrgica de la misma. Cuando recibimos la pieza de resección quirúrgica la lesión tenía otro aspecto totalmente diferente, tenía una densidad celular mucho mayor con un patrón así característico en haces o en espinas de pescado como lo que vimos anteriormente, tenía varias figuras mitóticas, era altamente infiltrativa, acá vemos el tejido adiposo y el tejido muscular esquelético y fíjense que toda la lesión atraviesa los distintos componentes de los tejidos adyacentes, tenía muchísima mayor atipía, había focos de necrosis también, una alta actividad mitótica, fíjense la atipía citológica, aquí había crecido bastante la lesión, es lo que nos decían los traumatólogos en este momento, y tuvimos una expresión multifocal de actina muscular liso, C34 fue completamente negativo, aquí se resaltan las estructuras vasculares, que también son de un aspecto elongado, el PAN-TRK como les dije antes, era negativo con alguna positividad de fondo inespecífica a nivel citoplasmática, acá les saqué otra foto en donde digamos después mirando el caso retrospectivamente vemos que hay alguna positividad aunque muy tenue, en este momento le hicimos otras inmunos diferentes a las anteriores y como les mostré tuvimos solamente positividad con actina muscular liso, el índice de proliferación era mucho mayor, tuvimos negatividad para TL1, EMA, la histona estaba preservada, ciclina B3 negativa, B Cor negativo y Sat B2 negativo. Desde el punto de vista molecular buscamos fusiones en B Cor CCN B3 que fue negativo y las fusiones del sarcoma sinovial que también fueron negativas. Entonces en ese momento categorizamos a la lesión como un sarcoma fusocelular de alto grado con una morfología fibroblástica y miofibroblástica. Que uno se queda medio como bueno uno emite ese informe y el oncólogo nos dice y ahora que encima tenía los márgenes de resección comprometidos entonces en base a todo eso decidimos hacer un panel de NGS y obtuvimos esto obtuvimos una fusión entre entra Q1 y TPR además de la de lesión de CDKN2A y 2B por supuesto como todos los sarcomas pediátricos tenían una inestabilidad microsatelital y el TMB era bajísimo eso es bien característico de los tumores pediátricos y si por supuesto por tener esta fusión tenía un probable tratamiento con inhibidores de ENTRAC entonces pudimos categorizar esta lesión como un sarcoma acuso celular de alto grado con esta morfología fibroblástica o miofibroblástica pero con una fusión específica y ahí empezamos a buscar bueno encontramos pocos casos en la literatura pero están descriptos fíjense esto es un caso con una morfología también de fibrosarcoma infantil con esta fusión pero en un infante nuestro caso era un paciente de 14 años seguimos buscando había también un caso descripto de un fibrosarcoma infantil a nivel intestinal con esta fusión y aquí empezamos a encontrar casos más parecidos al nuestro en el mismo digamos de la misma morfología y también en el mismo grupo etario un caso era en un paciente de 12 años a nivel parietoxipital de similares características y otro caso era a nivel del pie de un niño también de 12 años fíjense que la morfología es bastante similar acá tenemos el caso del niño a nivel del pie perdón de una mujer es esta a nivel del pie de una mujer de 36 años con esta misma fusión por supuesto bueno esto es un artículo muy interesante de este año en donde describen estas lesiones y además ellos hicieron un estudio de metilación y concluyen que estas lesiones se caracterizan por una superposición morfológica e inmunistoquímica como vimos anteriormente que tienen un patrón de crecimiento o que el grado histológico es variable en general inicialmente se pensaban que eran lesiones de bajo grado pero estas particularmente se saben que son lesiones de alto grado que algunas expresan C34 y C100 no todas que en el 33% de los casos se relacionan con la delección del brazo corto del cromosoma 9 es decir donde se localiza el CDKN2A y el OV que tienen un perfil epigenético y transcriptómico distintivo y que desde el punto de vista ultraestructural tienen una diferenciación miofibroblástica entonces estas lesiones son sarcomas con fusiones en TRAC pero de alto grado morfológico eso es lo nuevo y lo distintivo algunos tienen una morfología netamente pleomórfica fusiforme otros más epitelioide con necrosis y mitosis variables todas tienen un patrón de crecimiento infiltrativo la morfología y el comportamiento de alto grado parecería estar relacionado con el compañero de fusión y fundamentalmente estos compañeros son CANC1 o TPR como es nuestro caso la positividad es focal y variable para CD34 y S100 PANTRAC puede resaltar citoplasmáticamente estos tumores al igual que ALK lo hacen aquellos que tienen las fusiones ANK y ambos son susceptibles a terapias dirigidas con inhibidores de tirosinquinasa lo importante es que el análisis genómico en las lesiones que parecen de alto grado y más agresivas deben incluir ATPR y CANC1 y comienzan a resaltar la importancia de conocer a los socios de fusión en este tipo de entidades para ir finalizando es importantísimo el rol del estudio histopatológico en la estrategia de análisis posterior de estas entidades tan heterogéneas las neoplasias de células fusiformes que tienen características histopatológicas e inmunohistoquímicas superpuestas como vimos es importantísimo el valor del diagnóstico molecular en estas lesiones y por supuesto el perfilado genómico integral la utilidad de la inmunohistoquímica sobre todo el PANTRAC para direccionar a las pruebas moleculares el potencial biológico de estas lesiones todavía es de algún modo incierto porque la información es limitada hay muy pocos casos reportados en la literatura pero es importante saber que contamos con terapias existen con las funciones centrales entonces destaco o enfatizo en la posibilidad de buscar estas funciones en los sarcomas pediátricos a través de la implementación de algoritmos diagnósticos que van a estar dirigidos en función con las posibilidades de cada laboratorio para que nos permitan la clasificación de estas entidades complejas y poder tener accionabilidad terapéutica con el objetivo de mejorar las estrategias actuales y la sobrevida de estos pacientes bueno muchísimas gracias después veremos las preguntas muchísimas gracias excelente Jessica muy interesante muy completo y el caso clínico yo creo que también refleja muy bien todo lo que a lo que nos estamos viendo cada vez más enfrentados en este tema las preguntas para a continuación podríamos seguir con la charla de la doctora María Mercedes Paladino María Mercedes es trabaja en el Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional de la Universidad Austral y ella se va a referir un poco a lo que es la actividad de la actividad del en el manejo de los sarcomas no sé ahí te veo Mercedes si quieres puedes compartir tu pantalla y continuamos bien buenas tardes a todos voy a compartir la pantalla muy bien ahí ven mi pantalla se ve no se ve ahora sí perfecto ahí se ve perfecto bien bueno buenas tardes a todos a mí hoy me toca la charla un poco de contar un poco de estos molecular tumor boards que hacemos puntualmente vamos a mencionar algunos casos que tuvimos en sarcomas y cómo lo pudimos resolver pero bueno para empezar voy a mencionar unas pequeñas generalidades como ya acá todos saben que el cáncer siempre es cuando se aborda de una manera multidisciplinaria es decir un equipo que involucre decisiones de diferentes especialistas y que gracias a por la existencia de paneles moleculares la secuenciación de exomas o genomas completos todas estas innovaciones permiten por un lado dirigir de manera más precisa los tratamientos poder entender mecanismos de sensibilidad y resistencia a drogas autorizadas permite importante también determinar pronósticos y riesgos del paciente ya sea de recaída o metástasis y también algo muy importante es que permite catalogar pacientes que sean pasibles a participar de ensayos clínicos para nuevas drogas entonces ¿qué es un Molecular Tumor Board? es básicamente una reunión de diferentes especialistas en donde se discute la información molecular de un paciente esto un poco para diferenciarlo de otros tumor boards que también existen pero que se basan más que nada o en el órgano de aparición o en la histopatología la diferencia es que el Molecular Tumor Board se basa más que nada en el perfil genómico cuando se pudieron aplicar técnicas de NGS entonces todos estos datos moleculares que obtenemos por las diferentes técnicas de NGS se ponen en contexto por supuesto de los datos clínicos del paciente para poder ver prospectos y las posibilidades y básicamente se quiere obtener un tratamiento en base a la alteración molecular del tumor no solo a la histopatología y lo molecular puede definir estas consecuencias pronósticas sea riesgo de recurrencia o de progresión y también tiene consecuencias predictivas en cuanto a la respuesta o la sensibilidad a un cierto tratamiento bien ¿qué dice entonces la bibliografía de experiencias que se encuentren de tumor boards en diferentes lugares? entonces tenemos por un lado interesante es un artículo donde se menciona una experiencia en América Latina de un tumor puntualmente en Argentina en el Instituto Alexander Fleming que ellos cuentan la experiencia que tuvieron en un año de hacer estos tumor boards también de manera mensual trataban de presentar más o menos cinco casos en cada unión y como resultado se obtuvieron que de los 32 pacientes que presentaron estos tumor boards la gran mayoría el 90% casi tenían un potencial acción y esos pacientes pudieron recibir una droga digamos recomendada nueve pacientes recibieron una terapia off-label y bueno tres pacientes no pudieron tener acceso a la droga por distintas causas entonces como conclusión lo que ellos dicen es que digamos que es posible hacer esto digamos estos molecular tumor boards para poder identificar estas alteraciones targeteables y que es clínicamente significativo si bien mencionan que son poblaciones pequeñas proporciones de pacientes es útil y que a la vez es muy factible especialmente en la región de América Latina donde quizás contamos con menos recursos cabe destacar igual que ahora voy a mencionar algunas otras experiencias pero la mayoría eran en adultos y en pacientes que tenían neoplasias oncológicas avanzadas en digamos estadios avanzados y que ya había fracasado en el tratamiento después otra experiencia en Alemania en un centro ellos hicieron un estudio de tres años donde pudieron reclutar casi 490 pacientes y que bueno como había mencionado antes la mayoría eran neoplasias oncológicas en estadio 4 que ya habían tenido alguna otra línea de tratamiento que había fracasado y se les pudieron dar a la mayoría de los pacientes se les dieron indicaciones diagnósticas o recomendaciones diagnósticas individuales y las pudieron implementar también como conclusión de ellos digamos es que en esta era que estamos atravesando en donde bueno la medicina de precisión debería ser costeable y que es factible y efectivo poder hacer un perfil tumoral tanto fenotípico como genético y que esto es muy importante repitenlo de la experiencia acá en América Latina en esta pequeña proporción que dicen de pacientes con tumores más avanzados o donde es un desafío terapéutico porque por ejemplo han fracasado las terapias que habían hecho previamente bueno otra experiencia también en este caso de Italia donde también tenían un gran número de pacientes casi 2.000 pacientes en donde identificaron más de 10.000 variantes de las cuales más del 40% eran funcionalmente relevantes es decir eran o patogénicas o probablemente patogénicas y que de estos pacientes 711 eran elegibles para una terapia tarsel entonces nuevamente pueden concluir que el uso o la utilización de estos moléculas tumor boards es una herramienta muy importante para poder matchear todo lo que es la información obtenida por la Next Generation Sequencing o NGS con la información clínica y para eventualmente dirigir el tratamiento y poder implementar la medicina de precisión en la práctica estos son casos pediátricos de Estados Unidos en donde también presentaron pacientes con resultados de NGS para la interpretación y también todos básicamente concluyen en que el uso de molecular tumor boards es como los pasos que se debería seguir o lo que se viene al estar cada vez implementando más estas técnicas de NGS donde se obtiene la información molecular tumoral es decir darle ya ese lugar a todo lo que es la información molecular y orientar estas reuniones multidisciplinarias que se hacen abordando este tema más como darle el rol central a la parte molecular neoplasias y esto bueno otros hay bastantes pero bueno en distintos lados hay este de India y este de China pero bueno por ahora la mayor experiencia quizás es más en adultos más que en niños y en adultos puntualmente buscan la población o los casos que suelen presentar en estos tumor boards son aquellos casos como había mencionado antes quizás más dificultosos por su estadio avanzado o su fracaso pero básicamente todos concluyen lo mismo que en la balanza costo-beneficio en general tiene mucho más beneficio de lo que sería el costo de hacer estas reuniones que muchos incluso de estas experiencias son reuniones virtuales donde participan personas de diferentes especialidades y a veces de instituciones y que bueno por mencionar el costo suele ser mucho menor al gran beneficio que se le da a estos pacientes que quizás uno dice es una proporción pequeña pero clínicamente es importante entonces como surge un poco estos molecular tumor boards que estamos realizando surgen en el contexto de un proyecto que se llama el proyecto COPA que es la colaboración en oncología pediátrica de precisión de Argentina liderada por el doctor Guillermo Chantada que básicamente este programa es un programa colaborativo y multidisciplinario de medicina de precisión que busca como objetivo contribuir al diagnóstico de las neoplasias malignas pediátricas mediante la secuenciación genómica del material tumoral a través de un panel establecido que después lo voy a mencionar pero básicamente es un panel que es un panel comercial y bueno estos resultados se obtienen se analizan y se los interpreta en el contexto clínico con toda esta información se elabora un informe final con la información adicional para la caracterización del perfil tumoral y bueno y estos casos clínicos también son presentados en estos tumor boards que también más adelante lo voy a mencionar entonces básicamente como sería el workflow del paciente se le hace firmar un consentimiento informado se toma la muestra tumoral que puede ser para neoplasias sólidas material fresco o en parafina o paranoplasias hematológicas una muestra de sangre o de función aspiración de médula ósea esta muestra bueno es procesada se realiza la secuenciación con este panel después se hace el análisis informático y con esos resultados se hace la interpretación y este caso es presentado digamos en estos molecular tumor boards y después con después de la presentación con todas las conclusiones que se pueden elaborar se hace este informe final este informe final se le va a dar al oncólogo o médico tratante del paciente que fue reclutado para como herramienta de apoyo para todo lo que es el diagnóstico y tratamiento y seguimiento del paciente que finalmente por supuesto todas las decisiones clínicas las termina tomando el médico de cabecera entonces como les había comentado nosotros utilizamos un panel que es un panel comercial restablecido que es el de Illumina el Childhood Panel que esto es para que más o menos vean qué es lo que puede abarcar por supuesto siempre uno de los desafíos es ver qué panel utilizar para ver qué panel tiene mejor cobertura de ciertas cosas no hay un único panel que abarque absolutamente todo pero bueno este puede abarcar 203 genes relevantes para las neoplasias pediátricas y busca alteraciones de un único nucleótido inserciones y lesiones alteraciones en el número de copias y también traslocaciones y fusiones como ven entonces busca tanto a nivel del ADN como del ARN todas estas alteraciones que mencionamos que son relevantes para las neoplasias pediátricas entonces estos molecular tumor boards que les comenté que digamos qué es lo que se hace se analiza y discute puede ser uno o dos pacientes en los pacientes que se hayan realizado un estudio de NGS que bueno puede ser tanto el proyecto COPA como por supuesto está abierto a presentación de otros pacientes u otros lugares que nos soliciten poder presentarlo en esta reunión se hacen tratamos de mandar una periodicidad mensual al menos una reunión mensual de manera virtual y participan por supuesto con abordaje multidisciplinario pediatras hematocólogos cirujanos patólogos investigadores también expertos internacionales y participan países como Argentina Brasil Chile y Uruguay y bueno el objetivo como dijimos por un lado el objetivo principal sería mediante la discusión del caso poder lograr un diagnóstico y según la clasificación molecular poder dar un tratamiento de manera individualizada pero a la vez también hay otro objetivo que consideramos que es muy importante que se busca poder brindar entrenamiento y educación a los profesionales y especialistas en formación en esta área que quizás es un área que está emergiendo quizás es más nueva entonces ese dirá como un segundo objetivo pero también muy importante entonces esto menos la presentación de los casos tenemos por un lado los pacientes dentro del protocolo en los cuales nosotros enrolamos tomamos la muestra hacemos la secuenciación genómica y obtenemos los resultados lo resumimos y lo presentamos en el tumor board por otro lado los casos externos son aquellos casos de otras instituciones u otros médicos que hayan hecho algún estudio de NGS de algún otro laboratorio de alguna otra empresa o donde sea en donde nos solicitan poder presentarlo para presentar el paciente en discusión sea porque es un desafío diagnóstico o terapéutico entonces nosotros también tomamos esos casos revisamos tanto el estudio de NGS molecular como la anatomía patológica y se prepara también el resumen para presentar y el momento de la presentación bueno la presentación clínica del paciente con datos clínicos está a cargo siempre del médico tratante el servicio responsable y después se hace una discusión e interpretación de los resultados ahí es donde entramos a hacer nosotros la parte del análisis molecular y con todo esto se termina sugiriendo algún manejo terapéutico del paciente sea porque tiene una terapia blanco específica o alguna sugerencia en cuanto al seguimiento o alguna asesoría genética o lo que sea y bueno para los pacientes del protocolo como había mencionado hacemos todo esto y además elaboramos un informe final con todas estas conclusiones entonces ¿cómo se hace el análisis de las alteraciones moleculares para digamos el tumor entonces alteraciones moleculares como vimos pueden ser fusiones alteraciones en número de copias o alteraciones de un único nucleotido entonces lo que primero deberíamos hacer es evaluar la patogenicidad de una variante ¿no? que aquí nos referimos con lo que es una variante que sea patogénica básicamente es a nivel molecular proteico es decir referido a la funcionalidad de esa proteína o sea si esa variante molecular genera algún efecto dañino sea por ejemplo que esté constitutivamente activa como puede ser el caso de un oncogen o el caso de un supresor tumoral que esa mutación genere una pérdida de la función de la proteína entonces para esto lo que utilizamos básicamente son herramientas o lo que se llaman motores de búsqueda que utilizan algunos inteligencia artificial en donde uno puede cargar las diferentes variantes y se le hace se le interpreta digamos de manera automática utilizando lo que dice ahí abajo que son los criterios ACMG de clasificación que son diferentes etiquetas que no voy a tampoco entrar ahora en detalle porque sería muy extenso pero son distintas etiquetas que uno le puede asignar a una variante puntual para determinar si esa variante es patogénica o probablemente patogénica que serán las clínicamente importantes o si es una variante que puede ser por ejemplo benigna o a veces pasan las de significado incierto que realmente uno no sabe para dónde podría ir pero que generalmente no se informan porque justamente no se sabe cuál es su significancia y por otro lado entonces una vez establecida la patogenicidad si uno considera que esa mutación esa variante es patogénica o probablemente patogénica entonces se evalúa la oncogenicidad o sea qué efecto tiene esa variante de la proteína sobre el fenotipo tumoral o sea si la variante aparece reportada o es sospechosa de causar el fenotipo tumoral o sería una mutación driver o si la acompaña sin hacer ningún efecto como puede ser una mutación passenger y para esto sí buscamos mucho lo que es la bibliografía también múltiples bases de datos como ven ahí como puede ser oncocab o el PECAMPAI del Sanchud Cosmic o Clinbar para determinar si esa variante además de ser patogénica es oncogénica y es probable que genere el genotipo tumoral bien siguiendo con el análisis digamos molecular es importante entonces determinar por un lado la implicancia pronóstica o sea que si tiene relación o asociación esa variante con el riesgo del paciente con la sobrevida o con la posibilidad de recaídas y esto bueno creo que es lo quizás más importante lo que uno también primero piensa cuando quiere analizar alguna variante molecular es si hay algún tipo de implicancia terapéutica en cuanto a si tiene blanco de alguna terapia específica bueno obviamente esto es muy importante porque le ofrecería algún otro tratamiento al paciente generalmente con también más precisión y menos toxicidad quizá entonces es importante buscar si hay blancos terapéuticos tanto para la variante como para la vía de señalización molecular si hay drogas que estén aprobadas por ejemplo para uso específico para esa patología o también uso off-label o también importante buscar si hay ensayos clínicos para el tipo tumoral específico para el rango de edad etcétera y otra cosa importante también que analizamos cuando estamos con un caso de los tumor boards es lo que se llama la implicancia germinal que una variante sea germinal quiere decir que se encuentra en todas las células del organismo y que es transmitible digamos por herencia que la puede recibir y que seguramente la puede transmitir entonces para evaluar si tenemos una variante en algún gen primero miramos si el gen por ejemplo se encuentra implicado con alguna enfermedad hereditaria y evaluamos la BAF que es la variación de la frecuencia lénica que básicamente es el porcentaje de células que tienen la variante o la mutación sobre digamos las células que no la tienen entonces para evaluar la BAF igual también es un tema más extenso hay que evaluarla con cuidado nada es lineal pero más o menos para tener una referencia las BAF que son altas cuando tenemos muestras tumorales que son muestras que le llamamos somáticas si hay una una BAF de una mutación mayor al 50% o digamos alta uno puede inferir que quizás se trate de alguna variante germinal es decir que el paciente la tenga en toda la célula de su cuerpo y la pueda transmitir a su descendencia pero bueno como dije es una uno puede inferir pero obviamente no lo puede afirmar solamente se puede confirmar haciendo algún estudio con sangre del paciente un estudio germinal entonces nos estamos observando por un lado el gen que si tiene alguna enfermedad asociada digamos a una enfermedad hereditaria y por otro lado viendo la BAF vemos si el paciente se beneficiaría de lo que es la derivación genética de una consejería genética con eventual confirmación de si esa variante realmente tiene origen germinal entonces esto brevemente como es la organización de estos tumor boards como dije el que lidera todo el proyecto es el doctor Guillermo Chantada y tanto la doctora Andrea como yo hacemos todo lo que es la parte del análisis molecular del caso con la elaboración de las conclusiones y esto quería mencionar algunos casos clínicos que hemos tenido que hemos recibido en estos tumor boards que estamos haciendo ya desde hace un año y medio más o menos donde se presentaron algunos sarcomas y bueno algunos tuvimos muchas veces quizás uno tiene suerte de encontrar una terapia blanco por supuesto no siempre es el caso y muchas veces no hay nada no hay ninguna terapia específica para la mutación bueno estos son entonces un poco el resumen de los casos que hemos presentado como ven se han presentado bastantes sarcomas que es por el desafío digamos diagnóstico y terapéutico que muchas veces representan entonces tenemos un caso que fue una paciente de 6 años que tenía un fibroestiositoma en gematoide del hombro donde en el diagnóstico inicial se hizo bueno la anatomía patológica y se hizo un estudio de FISH en donde se evidenció el rearreglo de EWSR1 pero no se evidenció el partner específico se le hizo posteriormente estaba dentro del protocolo del proyecto COPA se le pudo hacer este estudio NGS con este panel específico que evidenció esta fusión la EWSR1 CREV1 entonces como conclusiones de este paciente encontramos que esa fusión es la más frecuente en este tipo de patología pero no pudimos encontrar asociación de esta fusión con pronóstico ni tampoco con algún target terapéutico igualmente la paciente se realizó cirugía con resección completa no hizo ningún otro tratamiento y se encuentra todavía en remisión completa con los controles bien después había un caso que en remisión que encontró una mutación de TP53 entonces y además en el estudio también informaban una BAF de mayor del 80% es decir una BAF elevada entonces tomando en cuenta el gen TP53 que su mutación germinal da origen al síndrome de Lifraumeni y una BAF elevada sugerimos por un lado la derivación genética para realmente confirmar que esto sea una variante germinal primero por el paciente porque obviamente tener el síndrome o no tener el síndrome lo condiciona a lo que es el seguimiento y mismo el tratamiento de la patología como saben el síndrome de Lifraumeni uno tiene que ser más cauto a la hora de uso de ciertas quimioterapias o incluso la radioterapia y por otro lado también por supuesto para su futura progenia entonces era fundamental mandarlo a la la consejería genética y bueno por ese mismo motivo pusimos como la precaución en discutir a ver qué sería lo ideal si sería ideal hacer la radioterapia por suerte el paciente pudo hacer la consejería genética y se hizo el estudio germinal que le dio negativo confirmándonos que por supuesto uno no puede con la BAF sea elevada o no uno no puede confirmar o realmente asegurar que algo sea germinal o no también pasa que en estas muestras somáticas si hay alto contenido tumoral las mutaciones que suelen ser las drivers tienen una BAF elevada también entonces uno no puede terminar de definir entonces cuando una mutación cambia el diagnóstico o tratamiento del paciente si es germinal o no es importante sugerir la consejería genética bien después otro paciente de 5 meses que tenía un tumor mesenquimal mixoide primitivo de la infancia en donde también se hizo el estudio de NGS de Foundation One que encontró la duplicación en tandem interna de Bicor y bueno como conclusiones que estas duplicaciones de Bicor son muy características de los tumores mesenquimales de estos primitivos de la infancia que son las mutaciones driver pero que no tienen una terapia target específica y bueno desgraciadamente la paciente evolucionó rápidamente a las metástasis y falleció y por último un caso de Chile una paciente con un tumor miofibroelástico inflamatorio de axila de 5 meses en donde se hizo un estudio primero de GeneFusion de la plataforma Idila que busca 13 o sea busca varias fusiones de las fusiones de ROS1 busca 13 específicas con diferentes partners y cuando no encuentra el partner específico igual informa si hay disbalance o no que ese disbalance es indicativo de fusión entonces el resultado fue un disbalance 1 que indicativo de fusión pero no pudo identificar el partner posteriormente se hizo un estudio de NGS para completar que evidenció la fusión TGF ROS1 esta paciente sabe que las fusiones de ROS1 son frecuentes en este tipo de tumores y por suerte para esta paciente se le abrió la posibilidad de hacer una terapia específica con entrectinib o crisotinib que actualmente está recibiendo crisotinib entonces ¿cuáles serían las ventajas de poder armar este molecular tumor board? bueno es importante que se pueda agregar el perfil molecular a la información clínica e imaginológica para ampliar y enriquecer toda la discusión otra cosa que es también importante es que uno puede al presentar un caso uno puede contar con todas las opiniones y sugerencias de todos los especialistas en el mismo momento y eso le ahorra a uno también mucho tiempo de consultas abre la posibilidad de dirigir el tratamiento y hacerlo de manera personalizada para pacientes con determinadas características y repito es muy importante también obviamente uno hace los tumor boards enfocado en la práctica clínica y el paciente pero no hay que olvidar también que todo esto es fuente de conocimiento y de aprendizaje a todos los profesionales y especialistas en formación que se conecten regularmente entonces uno también va aprendiendo todo este lenguaje nuevo como que se sabe que es lo que se viene o lo que debería ya ser como el eje para todo lo que es el diagnóstico y manejo de estos pacientes sobre todo bueno en estos pacientes con sarcoma que son estos tienen muchos desafíos de diagnóstico y de tratamiento y bueno cuáles son por supuesto no todas son ventajas hay bastantes desafíos en el armado de estos tumor boards primero obviamente todo lo que es la información colectada muy importante destacar que bueno nuestra región particularmente todas las técnicas de NGS no están disponibles de manera general son difíciles de acceder y muchas veces tienen un costo muy alto que a veces la familia no lo puede afrontar o bueno muchas obras sociales no lo tampoco lo cubren después como había mencionado antes es difícil a veces también usar un panel pediátrico o otro panel de un adulto para ver cuál cubre mejor la cantidad de genes o fusiones dependiendo qué tipo de tumor es muy difícil un panel que tenga todo para todo la gran heterogeneidad de neoplasias pediátricas que existen después bueno obviamente que hay fusiones y alteraciones en el número de copias que son difíciles de detectar y bueno esto puntualmente con lo que es la biopsia líquida obviamente buscando células tumorales libres en torrente sanguíneo ese es muy difícil qué representatividad tumoral tiene esa célula circulante en la sangre y bueno como habíamos mencionado estos paneles somáticos que usamos usando muestra tumoral no son definitorios de estas variantes germinales de riesgo entonces muchas veces es muy importante trabajar en conjunto con genética o saber cuándo hacer la derivación pronta a genética que no solo permitiría confirmar una variante germinal pero si uno tiene por ejemplo una mutación en algún gen que esté asociado a una enfermedad hereditaria a veces estas enfermedades genéticas tienen un amplio espectro fenotípico desde una presentación muy florida a signos clínicos o rasgos clínicos que a uno quizás como otro profesional no genetista se le puedan pasar por alto entonces a veces es importante la derivación a genética no solo para algún estudio confirmatorio sino también para la exploración física en donde el genetista tiene un ojo quizá más agudo para poder captar estas variaciones fenotípicas después bueno otro gran desafío es la falta de conocimiento para interpretar toda la información molecular que este creo que es el mayor desafío y especialmente bueno cuando hay conmutaciones o sea por ejemplo solicitamos un estudio muchas veces es difícil de interpretar el resultado y sobre todo cuando no solamente hay una mutación que uno dice bueno es esta mutación es la Drageberg quizás aparecen 3, 4, 5 mutaciones en diferentes genes y uno no sabe para dónde empezar o cuál es la Driver y cuáles son las que acompañan a cuál tengo que apuntar así que ahí se vuelve todo un poco más más complejo y bueno es importante digamos otro desafío sería como seguir haciendo estos esfuerzos para poder comprender los lenguajes de esta disciplina digamos entonces como consideración final quería decir que bueno son importantes los Tumorboards para el manejo de estos pacientes para poder personalizar el tratamiento y así nos comprometemos a realizar los esfuerzos constantes para poder brindar las mejores estrategias y asegurar una plataforma para la investigación continua en oncología pediátrica que incluya diagnósticos moleculares y genómicos de estas enfermedades y este si tiene el espacio para preguntas muchas gracias Mercedes yo creo una excelente presentación y yo pienso que fue bueno que presentara Jessica y después tú a continuación porque de alguna manera esto muestra que esto es una cadena a medida que se van reconociendo más variantes moleculares tomemos el caso de esas comas que es lo que nos atañe ahora pero esto es aplicable a muchos tumores lo que uno encuentra a nivel molecular la traslación o la la bajada de eso a la clínica requiere de una de un comité como el que tú así que los esfuerzos tienen que ir mancomunados en ese sentido yo no sé había una pregunta Jessica con respecto al paciente que tú presentaste que decía si el paciente tenía antecedentes de neurofibromatosis no no tenía neurofibromatosis lo preguntamos porque uno de los diagnósticos histológicos presuntivos era de un tumor maligno de la vaina y en ese contexto lo buscamos pero no perfecto y las dos preguntas que siguen tienen que ver cómo con cómo podemos acceder a estas reuniones de molecular tumor Mercedes yo ahora les puedo escribir mi mail en el chat y me pueden escribir si están interesados en participar o mandar algún paciente para presentar así que ahora se los escribo para que lo tengan super muchas gracias Jessica a ver esta es una pregunta que no sé si voy a formular adecuadamente pero uno siempre quisiera ver cómo cómo puede optimizar recursos cómo puede apoyar al máximo a las instituciones de su propio país idealmente o más regionalmente entonces lo que yo te quiero preguntar es por ejemplo ¿cómo podríamos nosotros armar una red de algunos laboratorios especializados yo entiendo en Argentina están ustedes y en la parte pediátrica no hay nadie más haciendo diagnóstico molecular tan especializado? no está el hospital de niños Ricardo Gutiérrez que sí hace algunas determinaciones pero la mayoría las concentramos nosotros en el hospital yo coincido 100% con vos Milena que por un lado por la complejidad de estas metodologías y lo caro que son las técnicas digo lo costoso el equipamiento uno tiene que tratar de construir redes justamente de trabajo para primero porque los tumores pediátricos no son tan frecuentes los sarcomas fundamentalmente tienen que estar analizados por gente experta lo digo desde tanto desde el punto de vista oncológico clínico como de los patólogos y todo eso tiene que concentrarse en un lugar y también asimismo el estudio molecular en Argentina hay un proyecto a nivel nacional que está implicado el Instituto Nacional del Cáncer el Ministerio de Salud y a los hospitales Garrahan como centro de referencia para los pacientes pediátricos y al hospital Posadas como centro de referencia en pacientes adolescentes y se va a constituir el centro de referencia oncopediátrico nacional en donde se van a concentrar todos estos estudios complejos tanto de tumores sólidos como de leucemia así que bueno a partir de ahí generaremos las redes pertinentes tanto para nuestros pacientes del resto del país como podría extenderse también a algunos países de Latinoamérica obviamente nosotros también tenemos comité molecular ya hace casi tres años y discutimos estos casos pero bueno en forma interna todavía estaría bueno también poder expandir muchas gracias con respecto a esto de supongamos que pudiéramos hacer una 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 red y algún centro pudiera recibir muestras no solo de su país o de de su país en forma distante o de países vecinos etcétera vale la pena en ese caso porque nosotros lo hemos discutido hacer a nivel local por ejemplo la extracción del DNA o del RNA y enviar eso para el análisis o hay que enviar el tumor completo como como se hace en la práctica si podría una de las posibilidades podría ser el taco de parafina obviamente o en forma de cortes histológicos que a partir de los cuales uno obtiene el material ADN o ARN y la otra posibilidad es enviar directamente este CDNA y después uno lo convierte en ARN eso serían como las dos posibilidades ok y antes de darle la palabra a Gaby que tiene una pregunta de la hay una mejor posibilidad o es la que le acomode a cada centro sí eso es digamos discutible con cada centro me parece ok muchas gracias Jessica hola gracias primero muchas gracias por estas presentaciones es lindo poder escuchar hablar que se hacen estas cosas y que está disponible mi pregunta es más que nada cuando uno manda hacer estudios de nuestros pacientes que se hacen en los paneles de secuenciación muchas veces al menos en mi experiencia vienen que hay variables de origen desconocido los BUS que no quieren accionar o que no se sabe cuál es la funcionalidad de eso aparte de la frustración que genera para los que tratamos porque es difícil mandar las muestras uno no las manda en todos los pacientes como que pone todas sus esperanzas en esta secuenciación llega después este origen las BUS y mi pregunta puntual es ¿por cuánto tiempo o quién es el destinado a seguir esas variantes para saber si en un periodo de tiempo cuando evolucione más la ciencia lo que fuera serían accionables es algo que le corresponde al oncólogo tratante el tener eso en mente es algo que se puede no sé cómo sería digamos el mecanismo para poder eventualmente si es que surge un tratamiento por esa mutación que al día de hoy no se sabe si se puede digamos accionar cómo uno se entera cuando no estás haciendo esto todo el día cuando tu rol es más bien de tratar el paciente y llevar a cabo la quimioterapia y jugás otro papel cómo cómo lo manejan ustedes o cómo se podría manejar no sé si se entendió si se entendió la realidad es que todavía no nos ha pasado así de tener pacientes con BOS que no podamos tener un diagnóstico pero lo que se habla en verdad lo que se hace en laboratorios es como al año más o menos se revisan esos casos que tuvieron BOS que no tuvieron diagnóstico porque obviamente BOS uno puede tener un montón pero si tiene una que es driver o una que explique el fenotipo tumoral uno no se va a estar buscando cada BOS uno las mira en detalle obviamente cuando hay algo que no cierra en cuanto a lo molecular y lo fenotípico del tumor pero sí coincido que son casos difíciles y siempre cuando uno lee estos laboratorios que hacen esta revisión siempre dicen lo mismo que es falta de tiempo falta de entrenamiento es costoso tener una persona dedicada encima de analizar cada año revisarla pero sí que es de buena práctica revisar esos casos porque obviamente la información es súper cambiante y todo el tiempo se van haciendo nuevos descubrimientos se publican cosas nuevas entonces lo de un año a otro puede quedar un poco desactualizado entonces yo creo que sí habría que en esos casos pacientes donde no se puede obtener un diagnóstico al cierto tiempo quizás solicitar alguna especie de reanálisis de esas variantes quizás de algún gen que fenotípicamente podría pero molecularmente podría coincidir con el fenotipo tumoral pero dio BUS bueno volver a revisar porque pasa que hay BUS que uno no llega a que sea patogénica o bueno probablemente patogénica por poquito claro por algún criterio alguna cosita que falte que quizás al año siguiente hay un estudio hay un estudio funcional o algo que antes no estaba y que puede terminar de ajustar entonces también dentro de todo lo que es el espectro BUS algo útil es bueno ver por qué es una BUS es una BUS porque no alcanza a ser benigna pero todos los criterios esto indica que va a ser benigna o es una BUS que tira más para la patogenicidad entonces así la tengo más como en la lupa o la tengo ahí para ver en cuanto surja algo o alguna otra etiquetas de criterios que tienen que ver con el fenotipo del paciente si el paciente después desarrolla algo o alguien de la familia que me haga pensar a mí algo hereditario o lo que sea quizás puedo asignar esa etiqueta finalmente del fenotipo del paciente o de la familia y terminar de catalogarla como patogénica en sí es como que un post-it un papelito que hay que tener siempre ahí colgado de recordatorio para los pacientes que no pudieron tener un diagnóstico quizás que quedaron ahí quizás una revisión dentro de al menos al año para ver si algo cambió también obviamente teniendo en cuenta cómo está el paciente si continúa tratamiento o no si tiene alguna otra cosa clínica un comentario pequeño nosotros particularmente cuando hacemos el comité molecular las BUS las analizamos para ese momento con respecto a lo que estamos estudiando en ese momento ya sea si el objetivo era del diagnóstico o el objetivo era solo el tratamiento por lo cual se hizo el panel las buscamos en relación a ese momento a veces nos ha pasado que en la gran mayoría de los casos no hemos encontrado ninguna relación o no nos sirvieron de mucho entonces pasa lo que dice Mercedes las tenés como en stand-by para futuros análisis pero algunas pero algunas veces sí hemos obtenido algún dato que nos dirigía a ese diagnóstico o ese hallazgo más relevante de las variantes patogénicas que se obtuvieron Súper muchas gracias quería hacer una pregunta Mercedes desde la ignorancia y con el fin de poder aclarar mejor este tema ¿Quiénes son los bioinformáticos y qué rol cumplen si es que cumplen alguno en el molecular los bioinformáticos son básicamente los que se encargan de traducir todos los resultados que se obtienen de la secuenciación que es un conjunto de letras códigos y muchas muchas cosas archivos muy amplios y ellos se encargan como de bajarlo a unas tablas digamos que son los BSF que son los que uno como médico o como genetista oncólogo lo puede llegar a interpretar entonces tiene como una especie de las variantes características de esa variante en qué porcentaje se presenta entonces están en toda la parte de atrás como la parte del análisis desde que está el resultado de la muestra hasta que nos llega a los que tenemos que hacer la interpretación entonces juegan un papel importante en cuanto a cuando se hace un estudio quizás cuando se hace un panel o algo la calidad de esos resultados porque obviamente si uno tiene muchísimas variantes y muchísimas variantes patogénicas y a uno no empieza a uno le empieza a no cerrar algo de esa variante en ese tumor quizás se fija y es una variante que tiene pocas lecturas o no tiene una buena calidad entonces también ayudan a eso como nos ayudan a la parte de filtrar porque obviamente cuando uno hace un análisis aparecen un montón de variantes entonces en cuanto a la revisión de lo que es la calidad de esos resultados ahí ayudan mucho los bioinformáticos como en el paso previo y incluso obviamente también en el análisis perfecto bueno no sé si hay más comentarios preguntas por lo menos no veo en el chat ni entre los asistentes así es que con esto cerramos nuestro webinar de hoy les agradezco muchísimo a Jessica y a Mercedes sus charlas excelentes despiertan todo el interés y la motivación en nosotros que es como debe ser y sobre todo en colaborar a nivel regional que son técnicas que se están haciendo en Latinoamérica se están haciendo en varios centros tenemos que establecer en las redes tenemos que empezar a ocuparlas de la mejor forma posible así es que les agradezco mucho y seguimos en contacto entonces en próximos webinars y nosotros enviando los pacientes y analizándolos desde este punto de vista muchas gracias muchas gracias gracias